¿Cómo estáis, viejas amigas? Pensé en tirarlas, pero aún tienen cierto valor sentimental. ¿Sabes? Parece que fuera ayer cuando te las compré. Vaya, estas páginas se han quedado pegadas. Estáis aquí por lo de la reunión, ¿eh? Eh, Kevin, llevas lo que creo que llevas en la cara. ¡Estáte quieto! ¡Sí, sí, sí, sí! Jim, no te acuerdas de mí, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no necesito canguro. ¡Cara! Mañana cumplo 18. ¿Podrías venir a mi fiesta? Ah, eh... Por favor, me muero porque vengas. Haremos de este fin de nuestra puta. Será mejor que estés preparado. Mejor prepárate tú. ¡Cara! La lista de deseos de la promoción. Teníamos que escribir nuestros deseos para el futuro. Cris o Stryker. Espera encontrar... Auténtico amor. La chica del coro. ¿Quién es este pringao? Mi novio. Los dos folláis juntos. Y vosotros solíais follar. Debe de resultar incómodo para todos. Steve Stiebler. Espera seguir de marcha con sus colegas. Hay una preciosa nena de 18 años que está deseando intimar contigo. No pienso engañar a mi mujer. Vamos, soy padre. Sé su papi. Jim Levenstein. Espera tener la vida sexual de... Ricky Martin. Seguro que practicas más sexo que ninguno de nosotros. Seguramente. El Insti fue una pasada. Lo que tuvimos era especial. Luego nos graduamos y todos nos pusimos a trabajar. Casamos, tuvimos hijos y todas esas estupideces que se hacen. Ninguno tiene una vida perfecta. Pero pase lo que pase, siempre nos ayudaremos. ¿Eramos tan impresentables como estos críos en esa época? Los de nuestra generación éramos más maduros. ¿Qué estás haciendo? He plantado un pino. Voy a echar la puta. Vamos, han pasado tres años. ¿No crees que va siendo hora de que conozcas a alguien? ¿A quién es usted? La madre de Steve. Yo soy el padre de Jim. American Pie. El reencuentro. No había pasado una noche así desde los 70. No necesito saberlo. Te sorprendería lo que puede hacerse con un buen uso del pulgar. El reencuentro.